Buenos días, en este vídeo quiero compartir con ustedes una forma más o menos sencilla para preparar una mezcla que sirve para crear pequeñas huertas en su patio y primero vamos a hablar de los materiales entonces vamos a usar vamos a usar hoy tres tipos de materiales principales aquí tenemos tierra y esta tierra viene de una plantación de banano es tiene ya tiene mucha riqueza es una tierra buena segundo el segundo material es abono este es compost que nosotros creamos en nuestra casa de desechos de cocina ya está podrido suficientemente que podemos usarlo en una mezcla la tercera el tercer material material principal es arena ahora entonces en cuanto a herramientas sencillamente necesitamos una pala o algo para recoger el material y para mezclarla si está haciendo pequeñas cantidades se puede hacer con la mano no hay problema necesitamos algo también para medir cada material no importa la medida sólo lo que importa en la forma que se mide la cosa si tiene un sedazo creo yo lo llamo sedazo creo que se llama saranda también se sirve para hacer la mezcla que vamos a hacer un poco más de mejor calidad pero no es esencial la otra cosa que tenemos aquí que vamos a usar en la mezcla es huevos cascara de huevos la secamos por ejemplo yo nosotros horneamos cosas mucho entonces se puede hornear algo con el calor del horno pusimos la cacara de huevo adentro y la dejamos por media hora entonces y después la molimos en un molino que tengo para el café es muy rico en calcio y otros micronutrientes cosas que son importantes para la planta entonces si la tiene si no lo tiene vamos a encontrar lo que necesitan en este la otra cosa que tenemos son macetas verdad para sembrar lo que queremos sembrar y lo que estamos usando hoy también es esta cosa de aluminio para sembrar unas plantitas de acelga entonces necesita es lo que necesita tierra de un lugar confiable de buen de buena clase algún tipo de abono podría ser estiércola en mi caso tengo compost en la casa hecho en la casa de mi compostera y tengo arena que compré en la ferretería y pala y algo donde podemos sembrar lo que queremos sembrar entonces estoy midiendo la medida para la tierra son tres tres medidas en este caso estoy usando esta maceta mediana para medir entonces ya medí dos ahora estoy midiendo la tercera uno dos tres entonces tres medidas de tierra vamos ya he medido una medida de compost de abono orgánico ya entonces ya van dos una medida una medida de arena lo que hace arena es que permite que hay un buen drenaje en en las macetas o en las los recipientes que usamos para que el agua no no estanque eso es muy importante que el agua cuando regamos nuestra planta que el agua se quede en el suelo que el compost que el compost ayuda a mantener la humedad pero también que el agua puede escapar y eso hace la harina ahora estoy tengo todo digamos medio mezclado falta mezclarla hay que mezclarla bien de bien para que toda la arena la tierra y el compost realmente están formando una sola cosa también en este momento antes de mezclarla de viaje voy a agregar la casca de huevo molido ya una riqueza verdad eso me hace muy muy contento poder agregar eso porque yo se que estoy dando algo mas todavia a las plantas Vienen ya días de amar la casa que habitas días de amar la tierra vegetal gloria animal el primer recipiente que voy a usar que voy a rellenar es este una panita una cosa que compre en en el supermercado que típicamente la gente lo usa para hornear entonces lo voy a usar de nuevo una segunda un segundo cultivo pero mas de dos no ellos se pueden comienzan a a poner malo flojo entonces solo quizás dos cosechas se pueden hacer en ellos es con experiencia que uno mira si de verdad la mezcla es buena verdad yo se que los materiales que use son buenos son buenos pero también después de mezclar se puede apretarlo así ya veo que que si aprieto tiene humedad y se pone como una pelota pero solo haciendo así con poco de presión desborrona no de se se suelta eso es una seña que la tierra eh tiene capacidad de aguantar humedad pero no va a mantener la humedad demasiado entonces este suelo esta mezcla es creo yo muy adecuada para la planta voy a sembrar aqui este recipiente de aluminio es la selga verde que tengo no es esta selga verde tiene mas de una semana y esta un poco mal tratada pero creo que esta tierra esta mezcla es suficientemente buena que pueden aguantar o sea pueden reponer tengo fe ahora entonces en este espacio la selga verde que es un cultivo que muy nutritivo sirve para cocinar como hacer torta de huevo tambien se puede comer crudo como mezclado con lechuga entonces pero crece grande voy a poner cuatro en este recipiente para que tengan suficiente espacio ya siempre tenia tenia este recipiente tambien igual comprado en el supermercado puse tres acelgas ahi verdad tambien no lo tenia que hacerlo un poco antes pero esta bien hacerlo asi tambien darle un un pegadito ahi para que vaya bajando aun en un recipiente asi tan chiquito puede dar resultados ah un poco milagroso para dar el secreto completo es este no hacer la mezcla bien hecho pero después siempre da un toquecito aqui arriba entonces aunque las raices no pueden profundizarse pero siempre yo le estoy dando comida desde arriba y eso permite que con poco espacio producen bastante cosa ya 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 la tierra ver gloria animal Vienen ya días de amar el mundo que habitas Días de amar la tierra vegetal Gloria animal Ay 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 Gracias.